Ni no, ni no, ni no, ni no, ufff, dios, que pasa chavalada, vamos a terminar de montar esto, no, que ya está montado, por cierto, esto es la segunda parte de un vídeo, así que el primero lo tenéis aquí, o aquí, no sé, nunca me acuerdo en que lado está, os dejo la primera parte por aquí arriba para que la veáis, si no la habéis visto, si la habéis visto, pues vamos a continuar con esto. Estoy grabando esto ahora mismo, ya hemos vuelto de Valencia, hemos corrido, ahí está, así que al final del vídeo, pues voy a explicar un poquito cómo ha ido el asunto, pero os digo que el coche va, el coche va, el coche va, increíble, increíble, estoy feliz. Vamos a montar las barras y al final del vídeo os doy la chapa. Bien, ya estamos de vuelta a día siguiente, esto está seco, estoy esperando que venga Borja para meter las barras atrás y si todo está bien, atornillarlas ya en el sitio. Es que es una putada, es una putada tener que hacer estas cosas porque no sé soldar y necesito que venga Borja, necesito marear a Borja y es que es una putada al final, para mí, para él, claro. ¡Suscríbete al canal! Estas de aquí no las voy a poder montar porque hay que modificar esto de aquí, porque como veis, cuando cierran la puerta, toca un poco. Tocó un poco que yo creo que si te meto una hostia lo cierro, ¿eh? ¿Pro? Así que cierra. Bueno, pues ya estaría. Pues ya está, arreglado. Pues os juro que el primer día que monté las barras no cerraba. ¡Eh! Perfecto. La vida me sonríe. Y se tiene que poner en el sitio donde va la barra, darle unos puntos de soldadura, volver a desmontar toda la parte de adelante, soldarlo, meter las barras y entonces ya atornillarlas, dejarlas en el sitio. ¿Y qué quedará? Pues quedará. Subir el coche en el elevador para poder apretar bien todos los tornillos de las barras. Además, aquí abajo tengo que pintar también porque cuando sueldas, pues toda la antigravilla ha saltado y hay que volver a... hay que lijarlo un poco y pintar. Y hacer los agujeros del salpicadero para meter el salpicadero, conectar todo, enchufarlo, ver que todo va bien y olvidarme de las barras ya para siempre y poder volcar. Poder volcar es bien, siempre. ¿Qué estás? ¿Produciendo peso? Sí. Y así es como te puedes llevar la mano. Así es como te puedes reventar el dedo. Y encima este se ha quedado. ¿Se ha quedado clavado? Sí. ¿Qué estás para atrás? ¿Qué haces? Yo qué sé. Aquí hay doble chapa, chicos. Hay una chapa aquí burda que os lo... Y está en el peor sitio de todos. En el peor sitio de todos. No puedo meter la mano. Héctor, tengo una idea. ¿Llamamos al de Bricomanía? Por favor. Llamarle. Ahora no me acuerdo de la canción, pero... Eso. ¡Toma dos! Ha venido el señor de Bricomanía. Sí. Por eso ha habido un parón. Aquí hay dos chapas gordas, ¿eh? ¿A qué van? Te explicas. Madre mía, ni broca pequeña ni hostia. Héctor es de broca gorda siempre. ¿Eh? ¿Eh? Broca gorda siempre. Nada, da igual. ¿Para qué vamos a hacer un agujero más pequeño? Tomad por culo. Eh, eh. Una cosa. Graba esto. ¿Sabéis qué tenéis que hacer en el vídeo? Graba aquí. Tienes que darle al... Like. Uh, uh. Parece que ponga Nike. Pero pone like. No, no sé qué pone. Cara de... Quiero terminar con esto. ¿Le estáis viendo la cara? ¿Le veis la cara? Esto es cara de pobre. Si fuese rico, ¿sabéis qué? Estaría un tío poniéndome las barras y yo estaría comiéndome una paella. Pues chavalada. Y Dino también. Ya hemos vuelto a poner las barras en su sitio con todos los tornillos. Todos los tornillitos aquí. Tornillitos aquí. ¿Qué hace esto aquí arriba ahora? Y ahora lo que toca es meter las ruedas que no tiene ruedas. Poner el coche en el lavador. Desmontar las ruedas. Empezar a atornillar. Todo bien. Los detalles también, pero todos. Los tornillos de las barras, los que van al chasis. Y después arrepentir todos los de dentro de la jaula. Para que eso ya quede rígido y no se mueva. Hola. ¿O te pueden llamar cuatro ojos? Sí. Cuatro ojos, mira. Están empañadísimas, tío. No veo nada. Bueno, eso se ha quitado. Mejor, así no tenemos la cara. Eso es. Pues nada, aquí estamos. Ahí hay una careta que va entera. Esa es la buena. A ver si se empaña. Esa es la buena para el que haces, tío. ¿Estás haciendo como que haces algo? Sí. Lo estás rompiendo. Eso es algo así. Quitando peso. ¿A dónde vas con eso? Pero, ¿qué estás haciendo, loco? Aquí sobra peso. ¿Sobra peso? ¿Esto aquí? ¿A qué? Aquí pesa. Total, es tu coche. Qué mala. ¡Oh, Dios! Ya lo he roto. Bueno, lo veis, ¿no? La broca, ¿qué ha pasado? ¿Y esto por qué es? ¿Por mi culpa? Por una vez, no. Eso es porque una broca puede ser una mierda. Reducción de peso. Toma dos. Poner las gafas de seguridad mejor. Chicos, ante todo, siempre seguridad, ¿no? ¿Veis como yo? Que siempre me las pongo y ahora no me las he puesto. ¿Y qué ha pasado? Pues que me ha entrado un montón de mierda. Mira cómo quema, cómo quema. ¿Qué es esta mierda? Mira que me ha quemado todo. Bueno, vamos a dejar que lo haga un profesional. Sí, hazlo tú. Claro, quémate tú. Yo creo que se está quejando solo para que lo haga yo. Tú, ¿por qué estás en el chulo ahora? Va a quedar bien. Te has quemado como yo. Mira, corta, corta, tío, que me estoy quemando. Corta. Me quemas, corta. Seguro que ahora ha saltado alguno en plan, Héctor, te has quemado porque en el polo norte tienes que poner el sentido contrario de las agujas del reloj cuando cortes. Listo, que eres un listo. Haber venido a hacerlo tú. Bueno, Héctor. Adiós. Bueno, chavales. Ha sido un placer. Bueno, ahora queremos comentarios. ¿Le dejamos a Héctor aquí y no le dejamos bajar? Sí, no. La gente dirá que sí, que son unos cabrones. La gente dirá que sí, que son unos cabrones. ¿Habéis oído? Después de que las barras sean negras. Hostia, a ver, asómate. Menuda papada, ¿no? A ver. Mira, con los sapos. Bueno, vamos a poner los tornillitos. Mira, con el plato rueda. Sí, sí, lo haces ahora que estás abajo, ¿sabes? ¿Eh? Ahora me hago el chulo. ¿Eh? Como veis, las barras ya están atornilladas fuertemente. Aquí, aquí dentro, no lo veréis, que es por la razón por la que hemos hecho el agujero, pero aquí dentro están los tornillos, no lo vais a ver, de las dos barras de aquí. Y las otras salen por aquí, que tampoco lo vais a ver. Y ahora nos vamos para casa, mañana más. Va a ser el vídeo con más cambios de vestuario que voy a subir a mi puta canal. La puta, la será para editarlo porque hoy es domingo, ¿sabes? Y esto tengo que subirlo el miércoles, no he dicho nada. No, me voy, me voy. ¿A qué? A editar y mañana a volver, a terminar de montar. No queda mucho, pero quedan cositas. Queda apretar todo, todas las barras, poner los asientos, poner los cinturones. Y lo más importante que es poner el salpicadero, que como veis el salpicadero pues se va a tener que recortar y esas cosas. Pero bueno, nos quedan tres cosas. Tres piscinas tengo. Tres cosas de tres horas. Cada cosa. Pues a dormir tú. Día 823, montando las barras. Después de la boca de un 6. Sí, empecé a ponerlas antes de Cristo y mirad de dónde estamos. Bueno, pero la cosa ha avanzado, joder. Ya tenemos las barras puestas, los tornillos apretados, cinturones en el sitio. ¿Y ahora qué queda? Pues queda vaciar toda la mierda que tengo aquí dentro, aquí arriba, aquí detrás, ordenarlo un poquito. Ir a buscar el salpicadero y cortarlo para poder meter el salpicadero, meter los asientos y ya estaría. Aunque después me queda cambiar la rueda, cambiar el aceite. Ya te hicimos tardado, ¿ves? Ya has corrido ya por el raícito. Ya he participado, mira. Voy a vaciar esto y vamos a empezar con el salpicadero que quiero acabar, quiero acabar. ¿Quieres limpiar el coche bien por dentro? Limpia freno. ¿Limpia freno? Esto sí, si la pintura es del chino, no lo echéis, ¿por qué? Porque se va a deshacer todo. Sí. Pero con esta, nunca tenéis. Pero, Héctor, ¿por qué limpiar? ¿Por qué estás limpiando el coche? Sí. ¿Por qué? Pues porque la gente lo va a ver y bastante hecho mierda está, por lo menos que esté un poco limpio. Ah, yo pensaba que era porque la mierda es peso. Ah, eso también. Dos por uno. Quitas la mierda y quitas peso. ¿Desde cuándo te importa lo que piense la gente? Yo pregunto. No sé, es que igual ahora me importa a mí, sabes que va un poco limpito. Es que, joder, tío. Está mucho asco. O sea, el coche da asco, pero por lo menos que... De asco, pero limpio, ¿sabes? Madre mía, cómo brilla esto, loco. Mira, mira, mira. Ni recién salido de fábrica. Bueno, esto de aquí no lo miréis. Mirad esto, pero de lejos solo, ¿eh? Y el salpicadero, que aquí lo tenemos, que por cierto, pesa 10 kilos, el hijo puta, ¿vale? Las barras caerán sobre una cosa así. Con lo cual esto hay que cortarlo. Hay maneras de hacerlo. Bueno, se puede hacer a lo puto loco, que coges, cortas donde está la barra y metes en el salpicadero. O si quieres conservar un poco la estética hoy, pues tienes que hacerlo bien, para después volver a encajar la pieza aquí con un poco de silicona o lo que sea, y que no se vea ahí el corte. Ahora vamos a... La idea es hacerlo bien, pero ¿qué pasa? Que cuando empecemos a hacerlo, si me hemos quedado mucho por culo, ¿sabes, Carey? ¡Córtalo, córtalo, córtalo! ¡Ya está! ¡Córtalo, córtalo y ponlo! ¡Que ya está! Y será así. Bueno, para que veáis cómo toca el salpicadero, el cacho que queda hasta que entre por aquí, y aquí lo vais a ver mejor. Y aunque da, para que entre, que flipas. ¿Qué opciones hay? No ponerlo. No es una opción ahora mismo. Bueno, es la mejor opción, menos peso, menos de todo. No gastamos tiempo, ni dinero, ni rabial, ni menos peso. Mira, pero me hace ilusión tener esa salpicadera, para poder dejar el móvil encima, cuando paro. ¿Qué haces? ¿Cómo hacemos? Yo cortaría a tomar por culo. Mira qué cara se me ha puesto, me ha dado la alergia ahora mismo que flipas. Todavía lazo. Voy a tomar por culo, ¿no? A mí me dice. ¿Os gusta la radial? Nosotros sí. La radial. El problema no es la parte de arriba, es dentro, que como veis, pues están todos los conductos de la ventilación, y tal y cual. Pero bueno, hemos decidido que vamos a cortarlo así, y por aquí. Bueno, acabamos de mirar y creemos que podemos cortar menos, porque veis la barra como va tan pegadita, esta es la salida del aireador, esto de aquí, que estoy saliendo, es aquí. Entonces, igual podemos salvarlo todo si cortamos solo un cachito. Un cachito que significa tener que cortar esto de aquí. Vamos a ver. Bueno, pues ya hemos cortado. Y como veis, si al final así entra, que la idea es que sí, y hemos salvado el aireador, o sea, sigo teniendo calefacción en el coche. Aquí se ha cortado un poco, pero nada, está un permanente aquí, dos puntitos, y ni se ve. Vosotros no digáis nada de que está eso ahí, y verás como nos entienden aquí. Bueno, había dos formas de hacerlo. La bonita, que es esto, bueno, aunque aquí se ve así, pero sí se tapa. La bonita y la buena, y esta es la bonita. Esa es la bonita, y esta es lo que puede pasar. Y como veis, pues se ha roto todo. Porque al tener que ir rebajando tanto, ha llegado un punto que he quedado un poquillo, y al meterlo se ha partido. Pues cosas que pasan, cosas que pasan. El tema de sujeción, como no podemos meter tornillos, vamos a usar bridas. ¿Por qué? Porque quiero montar el coche ya. Y con que no se mueva, este va a ser la prueba de fuego. Si no se cae el salpicador al suelo, es caído bien. Si se cae el suelo, es caído mal. ¿Veis? No es destrozo, pero bueno. Esto aquí, dos martillazos, y se coloca en el sitio, y queda perfecto. Y ya va empezando a aparecer un coche. ¡Oh my God! Las barricas, loco. ¿Sabes qué pasa también? Que no sé qué hora es ya. Igual son las tres. No sé. No sé, yo tengo hambre. A dos y veinte. Dos y veinte. ¿Vamos al McDonald's o algo o qué? Sí. Vale, pues ya está. Oye, los coches, día de fiesta, en el taller, comiendo McDonald's. Todo bien, todo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí es cuando pides unos arneses a los chinos y mira, y te los hacen a medida. Lo que pasa es que lo han hecho con K y sin H. Hostia, ¿sabes? Hostia, estas, las últimas tantas, me hacía falta un arnés, tío. Pero no lo quería poner, no pongáis arnés. ¿Pener? ¿Estabas pensando en penes? No lo quería pener. No pongáis arnés sin barras, tío, que si dais un golpe y se doble así, o sea, que mueres. Morirás. Héctor. Y más tías falta, tío. Me flipa lo bien que conduces, tío. Sin volante. ¿Estás aligerando peso? No, no llego, eh. ¿Eh? ¿Eres paticorto? Lo tengo que tirar para adelante. Pues si te tiras para adelante echas el peso para adelante, tío, también. No, pero si no tengo que ir en puntillas. ¿Para moverlo todo otra vez? Me gusta tu volante inalámbrico. No, por wifi. ¿Por wifi? ¿Conduzco desde aquí, entonces? Mira, 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 conduzco desde aquí, mira. Mira, mira, mira cómo se gira. No se gira. Mierda. Esto está roto, tío. Está animado. Es de los chinos también. Tú este pedal tiene que borrarlo. Sí, el que lo pisa. No lo ha pillado. Esa cara es de que no lo ha pillado. ¿En qué pedal? En el aceleratrix. Llega un punto y después, mira, mira. Aquí se pone, aquí va igual hasta aquí, aquí se pone duro. Y tengo este tacho más. Y aquí está como suelto. Mierda, se ha dado cuenta. Le quitamos el cable del acelerador. Para que no ganase. ¿Qué os parece, chavalada? ¿Cómo queda? No me digáis ahora que con las barras rosas quedaría mejor ni de puta coña. Mira, mira. Bueno, falta comprar unos recaros como Dios manda, ¿vale? Porque estos ya están en plan dormir siete perros aquí cada día. Y que Dino los haya descubierto y los use para arañar, pues tampoco ha ayudado demasiado. Me queda poner el otro asiento y ya está. O sea, en cuanto ponga eso, lo tendré todo solucionado. Todo en el sitio. Sé que ahora estáis esperando unas tomas épicas, pero ¿sabéis qué pasa? Que es lunes, son las siete de la tarde. Tengo que editar todo el vídeo. Tengo que recoger todo esto. O sea, no las voy a hacer. Y pensaba que no las podría hacer, pero como he hecho el vídeo en dos partes, sí que las puedo hacer. Así que, eh, tomas épicas para dentro y después la charlita. La charla de lector. La charla de lector. La charla de lector. La charla de lector. Ah, por cierto, mira, me he hecho esto en cero, me han aceptado en la EuroCrew y el día 24 de noviembre, en el circuito de la Ribera, pues iremos, iremos a darle, si no se rompe antes. Hay Superlab, hay Superlab, la gente de la EuroCrew no lo mira, no lo miro el año pasado, no lo miro de esto, pero no les voy a hacer el feo y esta vez voy a ir a la EuroCrew. Voy a traicionar mis principios, tío. Me paso, me paso el estance, tío, me paso el puto estance. Voy a pillar suscriptores del estance, tío, hay que crecer, hay que ir a Andorra. Hay dos sorpresas en este vídeo. Bueno, hay dos. Una es lo feo que soy y la otra, las nuevas llantas, las nuevas llantitas, ¿qué preguntaréis? Primero vais a preguntar, ¿qué harás con las otras? De momento las voy a guardar porque no sé, tengo dos ondas más, así que igual lo pongo en alguno de esos, no lo sé. Y segundo, ¿qué vais a preguntar? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy fácil. Estas de aquí son más anchas que las Budi Club, tienen menos eté, con lo cual no tengo que llevar separador. ¿Y qué pasa? Que estas pesan igual que las Budi, con la capa de pintura, y sin el separador, pues pesan menos. Y el peso, al barranco, sí. Y chavales, pues esto ha sido todo el montaje de las barras. Trabajo duro, trabajo duro, pero satisfactorio. No sé si son las barras, no sé si son los refuerzos de las aletas, no sé si son las Nankan R1 que he cambiado de ruedas. He montado esto, que esto, esto es una maravilla, chavales. Esto es una maravilla increíble. Mirad cómo están después de cuatro tandas en Chester. Están nuevas. Pero el coche en la Vol Race ha ido genial. Yo me he sentido súper cómodo con él por primera vez. Después de tres años y pico que tengo el coche, he salido de unas tandas y he dicho, hoy, hoy he conducido como sé, me estoy flipando, hoy he conducido como sé conducir, el coche se ha comportado como a mí me gusta que se comporte y ha sido, me lo he pasado. Increíble, 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 increíble. Tengo ganas de volver. Si todo va bien, el día 22 de septiembre, que es este mes, voy a rodar al Carras. Espero hacer vídeo, espero hacer vídeo, porque ¿qué pasa? Cuando salgo de Cataluña, como no me habéis visto la gente en los circuitos de Cataluña, pues ya son muchos años yendo, la gente me conoce y no es lo mismo. Pues viene mucha gente a hacerse fotos, a preguntar, a hablar, cosa que me encanta, cosa que me encanta, pero me impide grabar, aparte entre las tandas y el hablar. Pues bueno, una vez que voy a sitios fuera de Cataluña y os podéis acercar a verme, sería un poco feo también pasar de vosotros porque estoy haciendo un vídeo. Eso no, no sé, me gusta, me gusta el trato cara a cara. La cosa a la cara y con la cara destapada. Aquí termina el tema de las barras, pero tal como vio el coche, si no se rompe la próxima tanda, esperemos que no, he rezado un poco ahí por mí, por favor. Empieza la diversión. ¿Por qué no montas turbo? Porque lo bien que me lo pasé el otro día corriendo, no quiero volver a parar el coche. Necesito correr con él, necesito dar vueltas y vueltas y vueltas y gastar dinero y porque se me ve el cuello rojo, parezco un pavo, porque tengo el cuello rojo. Y eso, me despido, que me enrollo, me enrollo. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado pues ya sabéis, dadle a like, suscribiros aquí si no estáis, aquí tenéis otro vídeo para ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué será? Espero que sea dando caña a este de aquí. Chavales, que vaya muy bien y muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós.